buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tamaño de la fuente tu nokia 1.4 para eso hay que entrar en ajustes ahora entramos en la pestaña pantalla y aquí pulsamos en avanzado aquí podemos encontrar el tamaño de la fuente pulsamos en esta pestaña y aquí como puedes ver tenemos una visualización de las letras y aquí podemos cambiar el tamaño para que sean más pequeños o más grandes y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal un saludo